Gancho, Gancho 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 4 14 15 14 16 17 ¡Vamos! la próxima agarrada de la reja va a ser menos un punto van a perder un rato, está sangrando un chequeo médico faltan dos minutos dos minutos hay por favor un chequeo médico y una cosa y hay un chequeo y hay un chequeo un chequeo y hay un chequeo un chequeo un chequeo Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa.